Luz verde para la campaña política a esta hora en el Quality en la ciudad de Córdoba, el gobernador de la provincia reabre la campaña acompañado por el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yallora, y también los candidatos a diputados y senadores, bueno, encabezados justamente por Alejandra Vigo y Natalia de la Sota. Bueno, un acto que fue denominado Encuentro con la Militancia, se puso en marcha a las 18 horas, tuvo su segmento musical y por supuesto la palabra de los principales dirigentes de la fuerza provincial, hacemos por Córdoba, el calendario electoral indica que, bueno, hoy se relanzan las campañas hacia las legislativas de noviembre. Esto es lo que está ocurriendo en el Quality. Poniendo dos mujeres al frente de la lista, como Natalia de la Sota, ya les digo que son la expresión de los cambios de los tiempos en este siglo, que es el siglo de las mujeres. Y junto con ellas, acá hay un equipo federal de candidatos, que son desde los más diversos rincones de nuestra provincia, que son dirigentes, que han probado su capacidad de hacer. Por eso nuestra lista es profundamente federal, porque profundamente federales somos los cordobeses. Y hacemos por Córdoba a los tres. Y me parece importante que ahora, que después de las PASO, y esto hay que tenerlo en claro y hay que decírselo a cada habitante de esta querida ciudad, después de las PASO, se prefigura un Congreso donde es difícil que alguien tenga la mayoría o la mayoría absoluta. Y por lo tanto, es importante a quien se envía con su voto al Congreso Nacional. Es importante que cada cordobés sepa de que en un Congreso donde no va a haber mayoría, lo que debe conceder Córdoba es que haya representantes de la provincia, que no alimenten ninguna grieta, que no levanten la mano por pertenencia a una fuerza nacional, sino que defiendan a Córdoba. Que defiendan a Córdoba. Y eso es lo que garantiza nuestra lista federal. Nuestra lista federal garantiza el no voto con mano de yeso a ninguna fuerza nacional, porque para nosotros, primero está Córdoba, segundo está Córdoba, y tercero está Córdoba, queridas amigas y amigas. Bueno, así es la palabra del Gobernador. Atención con las 20 propuestas que se dan a conocer y que está proponiendo justamente el Gobernador. Por ejemplo, allí figura la construcción de la Autovía Ruta Nacional 158, tramo, Río Cuarto, Villa María, Las Varillas y San Francisco. Es una de las propuestas. Hay otras propuestas que más o menos se conocían, que tienen que ver con la firme decisión del Gobierno de Córdoba de ponerse del lado de los intereses del campo. Por ejemplo, la eliminación inmediata de retenciones a la exportación de los productos lácteos, maní, legumbres. Además, también un acueducto interprovincial Córdoba-Santa Fe. La construcción, vean ustedes la importancia de las medidas que anuncian. Construcción de la Autovía Ruta Nacional 7, tramo, Límite San Luis, Vicuña-Maquena, hasta el límite Santa Fe, La Bulalle, General Levalle. Bueno, estas son las medidas que se están anunciando. Una nueva ley de biocombustibles, que aumenta el corte de maíz y soja. La construcción de la Autovía Ruta Nacional 9, entre Jesús María y la Ruta 60. Bueno, más rutas para nuestra región. La Ruta Provincial 10, tramo Las Perdices, Adelia María, Jovita, Límite de la Pampa, que está justamente en desarrollo. Saneamiento del Perilago y Los Molinos. Asignación de recursos para el tramo final del Camino de las Altas Cumbres, Miraclavero-Villadolores, la Ruta 148. Bueno, algunas de las medidas que está anunciando el Gobernador en este sentido, lo que tiene que ver con la elección en las próximas legislativas. Bueno, ese paquete de propuestas también contempla un programa nacional de inclusión laboral de mujeres, la creación de la Red Nacional de Salas Cuna, también asignación de recursos para la construcción de la variante Jesús María, entre el Puente Carnero y la Ruta 60. Recursos para la pavimentación de la Ruta 32. Bueno, muchas propuestas e iniciativas que están relacionadas con la obra pública y con la infraestructura vial, además también de cuestiones, por ejemplo, relacionadas con los parques industriales. Una nueva ley nacional. Sí, clave la Ruta 158, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Río Cuarto, Villa María, San Francisco, un corredor productivo fundamental, pero además hasta turístico, clave realmente. Bueno, ahí justamente está ocurriendo el acto y nosotros lo compartíamos en vivo y en directo.